Ahí mismo, en ese encuentro, fue cuando el compañero presidente Nicolás Maduro lanza lo del tema de los empresarios y el tema de los precios. Pendiente con eso, señores. Los precios no se circunscriben ni a la lógica económica, ni a la estructura de costos, ni siquiera a cualquier lugar del mundo. Hay yogures de 12 dólares que debería costar un dólar, un dólar cincuenta, hay un café que, si usted se lo toma en una plaza en España, cuesta un dólar, un 1,50 euros, y aquí cuesta 3 euros, se volvieron locos y no avisaron. Lo mismo con el tema de los zapatos, ahorita que, por ejemplo, está la coyuntura del tema de los útiles escolares, se volvieron locos, hermano, se volvieron locos. ¿Quién le va a poner un parado? ¿O van a pedir tiempo cuando salga la gente verdaderamente identificar quién es el factor que está determinando aquí cómo se están rompiendo todas las reglas del juego? Todas. Precio acordado, precio violado. Acuerdo supuestamente con una estructura empresarial, acuerdo que es violado inmediatamente por ese sector. Por eso es que, cuando a mí me hablan de, no, burguesía revolucionaria, eh, 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 eso es una antinomia, una antípoda en términos conceptuales y filosóficos. No hay burguesía revolucionaria. No. Hay una clase empresarial que apela al sentido nacional y que obviamente puede que le interese, inclusive por intereses crematísticos, el desarrollo de las fuerzas productivas. Más no, hay una burguesía revolucionaria. No existe. Es una antinomia, es una antípoda, es una contravía ideológica. Mira, aquí lo estamos viendo. Por eso es que, esa frase de Joseph Prud, donde la propiedad es un robo, como que parece que se está generando y está sintetizando en el ámbito de la realidad.